Los chats que se filtraron de Fede Ball se propagaron a la velocidad de la luz. En a la tarde consultaron a Fede sobre sus supuestas infidelidades y el actor fue muy claro. El champán las pone mimosas, resumió. Además, sobre Berardi, Ball aclaró que, lo de las valijas es cierto. Me quedé y dormí una siesta. Sofía Aldrey se hartó de las infidelidades de Fede Ball y expuso en los medios los picantes chats del actor con otras mujeres. Según trascendió, serían muchas las amantes que tuvo en los últimos tres años. La maquilladora se contactó con Janina Latorre, que fue la encargada de dar a conocer la información. Entre la lista de amantes figuran Claudia Albertario y Steffi Berardi, que sigue negando cualquier tipo de vinculación con Fede. En las últimas horas, además, se supo cuál es el talento secreto de Fede Ball y en el que todas sus amantes coinciden a la hora de hablar bien de él. Acá una ex nos dijo que él tiene un secreto, que tiene una técnica muy buena para cierta cosa en la intimidad. Lo contó Flor Marcasoli, dijo Ángel de Brito, y Janina coincidió, sí, es verdad. Hay un secreto tremendo, ante la insistencia de otras panelistas, que se preguntaron si se trataría de sexo tántrico, la Torre sentenció, no, oral. Se le da bien, sin ir más lejos. Hace algunos años se viralizó un tremendo tuit de Fede Ball en el que él mismo reconocía su habilidad en la cama. Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabes cómo chupo la cong, escribió el actor el 2 de abril de 2013.